Y en Ángeles Adolescentes parece que nos enfrentamos con otro misterio. Y lo único que tenemos para empezar es esta extraña llave. ¿Nadie? ¡Superhéroe, no! ¡Superhéroe, no te pongas así! ¿Quieres guardar la llave por mí? ¿Lo harás, tesoro? ¡Oh, ya! Si tienes hambre, hay unos pimientos en la jarra. ¿Unos pimientos? ¡Uy, son muy sabrosos! ¡Capitán Cabel Nicolás! Busquemos huellas. Tal vez podamos averiguar cómo desapareció esa chica. ¿Pimientos? Voy a abrir boca con esto. ¡Qué ricos! ¡Sabrosos!